los game awards finalmente acabaron olvídate de quién ganó vamos a hablar de la gente de lo que realmente la gente está hablando los anuncios porque realmente eso es lo que la gente están interesados y sin duda tenemos a mario y a nico porque en verdad hay mucho hype como están pero mi voz desapareció no sé la razón es como si tiraron un anuncio increíble que pueden estar viendo ahora mismo y que yo me haya ido bien hay no sé y este radio baby si no y sin duda como ustedes vieron durante nuestro line de lo que hemos extraído por claro la red más poderosa quien es él es el presentador de este vídeo fue un live stream lleno de hype y de eso es que vamos a estar hablando vamos a estar hablando de los anuncios más grandes de los game awards y vamos a empezar con sin duda el anuncio oficial de lo que es el famoso proyecto de hideo kojima en el box audi se confirmó que jordan pino va a estar colaborando con este proyecto que sophie sophia lily sophie lily y hunter chaffer serán parte del elenco ok esta presentación duró ocho minutos están emocionados por este proyecto de cloud gaming de hideo kojima ocho te pregunto manuel porque como si ocho minutos todo todo eso todo eso fue lo de la cara que estaba flotando lo de la cara si yo no lo había visto y yo me quedo como que esto y nadie me decía que era entonces de la nada más minutos después veo alguien que dice es kojima y me quedo qué está pasando aquí pues mira yo realmente yo cuando vi el viaje de kojima yo dije esto va a ser algo de destranding pues yo no esperaba que anunciaran otra cosa que no fuera algo de destranding y dijo que después va a salir va a hablar algo de destranding entonces después empecé a ver que empezaron a enseñar quiénes van a ser parte de este proyecto y yo me dije espérate esto no es destranding obviamente esta es otra cosa y lo vi pues para mí no enseñaron mucho pero se ve bastante bien yo pues confío en kojima yo siento que va a hacer un buen trabajo aquí más con jordan peele que obviamente si han visto las películas de guerra o de qué sé yo sabe él tiene buena este o sea que hace muy buenas películas con muy buenas historias así que me emociona el proyecto que by the way no sé si se dieron cuenta es la puerta esa donde salió que elegido kojima es parte de silent hill pt yo me quedé como que que me contaron algo de pt y yo me quedo de que está hablando la gente tengo que ponerme a ver eso porque yo me quedo pt y manuel sabe el hype que yo siempre tuve competido una pena que nunca recibimos ese juego y por lo menos por lo que estamos viendo a lo mejor nos dan esa experiencia con este juego móvil sí y sin duda vamos a hablar realmente de lo que es la razón por el cual mario se quedó sin voz de por el cual perdimos la monetización en nuestro live stream aunque lo estoy diciendo de forma este de chiste es que se haga realmente anuncios de lo que va a ser su nueva era su nueva energía y es que están anunciando que estarán trabajando no en uno sino en más de cinco videojuegos incluyendo jetset radio crazy taxi shinobi y otros más siempre que lo toma haciendo este golden axe y streets of rage de verdad manuel sabe por qué yo creo que yo sé que en el vídeo anterior que grabamos con jamás estamos hablando que pudiera hacer estas cosas y una de las cosas que yo le dije ya no me va a estar por lo decía ni hubiera ni bueno y me quedo podrá hacer ese radio pero y algo en mi corazón quería que lo fuere pero algo me decía que no lo vamos a probar a ser virtual fighter porque la bien enviado las cartas a todo el mundo de les dice pero desconocidas habían enviado de otra gente que no eran de les difíciles lo aprendí después y cuando yo vi eso brother me sentía que estaba en backlash porque toda la energía de mis tímpanos se fueron para afuera el hype fue overload sabe después vemos ahí lo que fue street of rage me enseñaron crazy taxi que yo nunca pensaba que lo iba a verlo de nuevo en mi vida brother hablando claro para mí fueron de los más que rompieron en esa presentación porque sabe por fin trayendo cinco de sus series legacy para atrás por supuesto nos quedamos esperando por lo que fue virtual fighter 6 hasta el mismo jarada que el productor de este que mucho se quedó como que ver a men donde está versión fire 6 pero de verdad me gustó mucho el trailer trajeron de nuevo la voz antigua de lo que el grito de sega entre muchas otras cosas y de verdad sabe yo para mí ese fue el momento de ese show no hubo mejora para mí no no hubo otro mejor anuncios que eso aunque hubiera otro anuncios ahí bien grande y otros menos que no nos esperábamos y de verdad para mí sabe el ver que por fin sabe yo yo esperando 20 años porque ese radio y que a cada rato siempre lo decía si algún día me lo hacen bueno imagínate me tuve que meterme en una la street por lo menos cuál del micrófono ahí absorben para poder decir que estaba yo está cool que que tengan todas estas propiedades de regreso y demuestra de que sega está una buena posición para que puedan traer a todo a todas estas franquicias de regreso específicamente golden arts para que golden arts regrese loco tú sabes lo que eso significa no men y de la manera que lo trajeron yo yo cuando lo vi yo me quedo eso era el vice que tenían que ser con ese juego hacerle un juego de acción en un ambiente 3d que la última vez que lo habían hecho creo que fue para la era para la era de playstation 2 y para que al entonces pues no lo funciona muy bien pero yo creo que hoy en día este con cómo está el gaming que existe tanta gente que le gustan diferentes cosas tiene el potencial de poder ser algo exitoso por el otro lado tenemos a shinobi que vamos a dar claro uno de los una de las cosas que están bien populares hoy en día es los juegos difíciles gracias a los source like de la vida y esas cosas y por lo menos ver como que un side scroller que que no es por nada estaba dibujado en tu dice veía increíble es un juego que pudiese ser bien interesante para el hardcore gamer este entre entre otros y sabe esperemos que esto no sea el fin de sega tirando más cositas así que hayan otros juegos más yo sé que muchos de esos juegos que enseñaron ahí ellos me enviaron años atrás un service diciendo cuáles de esta franquicia estaría interesado que regresarán y muchos de ellos estaban en esa lista esto sí sí a todas específicamente y una cosa que realmente a mí a mí me elevó y realmente me llenó de esperanza y de hype fue que revelaron la canción temática de panel fantasy 7 river en donde interpretaron la canción no prometo que la primera vez públicamente nos dieron vistazo de varios personajes incluyendo el primer vistazo así te voy a ser sincero mario es un buen momento para que juegues final fantasy remake y le metan a este me lo perdí me lo perdí porque en ese momento estábamos haciendo la transición de los hosts y literalmente no llega hasta que soy y me dice ya realmente nos fuimos en el mismo anuncio diferente si yo me quedo final fantasy cuando miro veo a claude veo a ver a ti y me quedo esto qué pasó aquí pero ya está verlo después no todavía sabe manuel como te dije para para que entiendan yo llegué a casa a la un y pico de la mañana pero este mario está bien tarde sino este mario cuán emocionado tú estás por jugar para el fantasy se esté estás interesado en jugar esta serie de de secuela o aún sigue esperando para que lancen el videojuego entero este siempre fue un juego que siempre quise jugar cuando yo estaba en la superior yo siempre dije el día que nos hagan el remake yo lo voy a jugar lo que pasa después sabes quiero tener la experiencia completa y jugarlo todo de una ahora por lo menos pues como tenemos con esto vamos a tener dos juegos completos aunque algo me dice que la persona tiene el día el cita material de otra versión con con eso completos o piense en eso aunque la gente me está la gente lo va a comprarlo como quiera este considero que hay lo suficiente para tal vez yo meterle al juego sabe es uno de los artes más reconocido y más amado en la industria tú sabes entiendo el hype con este juego y sabe es literalmente es de la excelencia que tenemos esta industria y sabe qué bueno con enseñar a mí en los game awards porque fue un momento bien grande para ello nico cuán emocionado esta fuerza en el fantasy ser un river yo estoy bastante emocionada pero como te digo yo de los final fantasy yo creo que es de los únicos que no ha jugado ha sido el de optis si lo llega a jugar yo yo con los números de final fantasy soy mala yo me lo sé por protagonista ya no soy de que a que si el 57 a mí no me digan nada de eso que yo mira si me dice esclavo y yo sé de cuál estábamos y veis vestidos y yo una para ellos de que está hablando próxima y habla así de número yo no sé nada pero por lo menos el de notis no lo llega a jugar lo llega un poco a jugar un poquitito pero no me gustó mucho y el último que salió tampoco llegué a jugar este bueno me llama mucho la atención el conocido gente que sí me ha dicho que le gustó y tal vez en un momento le de básicamente pues la oportunidad de jugarlo pero por éste sí estoy bastante emocionado realmente manuel juega para final fantasy 16 un buen juego la historia son buenas las actuaciones son geniales dale la oportunidad nico pero no sabes que manuel hubo otro anuncio de screen ex que a mí sí me motivó voy yo me quedo como que por fin se les dio yo sé que estaba sorben ahí hype cuando sucedió eso y fue que square enix por fin han enseñó una nueva entrega de la serie de maná con vision of maná sabe una este un juego que pertenece a la misma serie de lo que fue secret amana que uno de los alp y más reconocidos de todos los tiempos en el super nintendo era sabe y escuelines ya llevaba tiempo bregando con esta serie con lo que fue el remake de secret amana el remake de progresos amara que mejoró significativamente lo que vimos anteriormente y esta nueva entrega se ve que es la evolución de lo que ellos llevan tratando con esta serie se nota que le están poniendo el consista de la palabra el el esfuerzo y el boy en estos juegos aunque sea un poquito más este anime en cuestión de su de sus gráficas pero de verdad que fue muy feliz poder ver ese anuncio que de tanto tiempo la gente lleva esperando específicamente los que son de nuestra edad que se crearon con esos videojuegos y sin duda vamos a hablar de uno de los anuncios que realmente estamos esperando pero nos dieron de forma distinta y es que guardar valhalla es el nombre del dlc en donde va a estar presentando un nuevo modo horda va a estar disponible gratuito en la próxima semana realmente estoy high estoy high por manera manuel yo estaba en ese momento porque yo no estaba viendo el monitor yo estaba comprándole agua creo que fue nadie y de la nada tú escucha este alboroto de gente gritando de felicidad y me quedo pero qué pasó que enseñaron y cuando voy a la pantalla vea créditos y me quedo a día 3 el dlc y cuando ha salido que era de gratis eso se quería caer ahí que salía a la bienes a la sala ya mismo literalmente es ese bro estaba la gente hay piea allí en caguas cuando no estábamos viendo eso estoy seguro que se fue de los momentos más grandes de los anuncios que incluso yo estaba viendo el trillón que será eso en el momento cuando salió kratos yo hice y creo que vamos a creer y la gente dice nada que si no voy a como a sacar los huevos y este juego es nuevo este debe tiene que ser un dlc efectivamente un día en sí sino para una en una de las presentaciones más brutales que tuvo de game awards era y se nos haga este cero saga que es sin duda tuvieron la mega presentación y yo que estaba haciendo las noticias sacando las noticias con naiomi pregunto manuel presentaron la fecha porque ese fue uno no por eso para esa igua tenían la mega presentación los pelos se me pararon y decía con que ok me uno a este culto se ve todo todo súper cool súper raro me gustan los vibes se ve genial presentan el trailer está brutal nuevamente estoy impresionado con lo que ve con lo que estoy viendo él presentan el logo 20 24 y es como que en serio en serio tú me estás haciendo por lo menos tenemos años sabemos que es el año que viene si por eso así imagínate 2025 tú sabes que yo creo que se va a ser el juego grande de ellos el año que viene eso lo van a enseñar en mi tría y donde está enseñarte cuándo va a ser la fecha y va a salir entre por septiembre a noviembre eso es lo que estoy pensando lo más probable octubre porque cuenta como juego de oro hasta cierto nivel eso es lo que pronóstico yo hoy pero dejándonos llevar tú es mejor sacar los 20 24 medio rocha como o sacarlo 20 25 rilas en el primer cuarto manuel ese juego no está arrochado vimos ese juego en el 2019 creo que fue cuando enseñaron el xbox ese área que que tú lo estabas viendo o lo mismo en el 2020 del primera vez rocha uno está ese juego si llevan desarrollo por un buen tiempo de que estoy seguro que vas a que esto ha tenido su tiempo en ese juego todo el mundo llega porque hemos visto la compra hemos visto fecha todavía por lo menos tenemos el año y es algo sale más temprano que por lo menos si una con una cosa que realmente motivó muchas personas y los puso a ruchar dentro y fuera de la sala es el anuncio de dragon ball sparking sigo digo un sparking para que tiene un signo de clave de palabra el bordecai 4 el nombre más sencillo posible para que todo el mundo claro lo vi por encima pero yo me quedo como que eso pero como eso pasó tan pronto lo de sega agua estoy pensando en sega y no pude no pude aprovechar meses traerle también pero hablando claro tú sabes que hay cuando se habla de los juegos de pelea de dragon ball zeta lo que fue la serie de buduca y buduca y tenta y si es la más amada por toda la fanática de dragon ball no existen mejores juegos que con alguna excepción que algunos temas de cito los de que voy a paz que hay muchos fans de esos títulos por ahí tú sabes y si me recuerdo dijeron que 20 24 verla manuel si no estoy viendo por ahí estoy leyendo en los comentarios me están diciendo que es parking es el nombre de los buduca y en japón en japón así que makes sense es más fácil de pronunciar que es como lo que pasó con yakuza que se fue de yakuza la que trae que realmente la que trae con es más fácil este cuestión de términos por lo que es el crimen de eeuu o que la mafia para allá allá como que no no queremos nada relacionado a los yakuza pero realmente el perro perón y que te pregunto tú logras meterle un buduca y en el pasado lo hice pero bien poquito bien 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 poquito pero o sea de los últimos juegos que yo recuerdo jugar obviamente aparte de dragon ball fighters este fue el dragon ball sagas no decían una vez jugaron uno de eso eso fue el de los últimos yo jugué en playstation 2 eso obviamente estoy emocionada por el juego sí pero cuando enseñaron que anunció como que me confundí un poco porque obviamente yo venía con con que el título iba a ser buduca y no sé quién cuanta cosa y yo como que esperate sparkling si yo como que me quedé como que estaba un juego diferente o que hay mucha gente que se confundió también pero estaba viendo en el chat y es pues un juego nuevo o el mismo buduca y yo no pues ahora mismo no sé decir si eso sale el año que viene sabe banda y tiene dos juegos de pelea en el mismo año potencialmente vamos a tener lo que va a ser virtual fighter entre que es potencialmente feroz y que es posible que el año que viene otro de los años duros para los juegos de pelea si no los juegos de vela siempre han sido bastante duros y vamos a mencionar uno último que realmente tomó a este era un secreto a voces este se sabía su existencia y era que finalmente se anunció que blade está en desarrollo con arcane y slash bethesda así que este vídeo este videojuego va de tercera persona va a estar tomando lugar en parís francia y sin duda va a ser una creo que el cuarto videojuego de marvel que está prácticamente por ahí suelto y sin duda estoy emocionado y manuel va a ser exclusivo de él porque lo está haciendo la gente de arcane león que tú sabes que son uno de los desarrolladores que mayor respeto nos crearon de fluke de sonar entre otros títulos más ellos no fueron los que hicieron refuerzo para tener eso claro este son el arcane que son buenos de verdad este y de verdad sabes estoy feliz por ello que le dieron un proyecto así de grande aunque si te soy sincero yo quería mi de flucto manuel no 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 hay pero realmente una de las cosas que a mí estamos teniendo esta discusión en nuestro país en paitro punto consular yo soy gamer y estamos discutiendo que a este juego tiene que ser este par y tiene que estar disponible en otras plataformas pero es como que tú necesitas exclusivos para ver el playstation que serían dos juegos exclusivos de xbox que enseñaron entonces de gimsober que sería el de hideo kojima y este de blade en verdad que bueno porque le hacen falta la verdad le hacen falta este exclusivo desde la que si son dos juegos este prácticamente tienen volver in y malo el spiderman el 10 y eventualmente cuando salga el que va a ser multiplataforma va a ser este el videojuego de iron man el de black panther que está en desarrollo y el de black panther exacto que es en parís también verdad si en parís durante la segunda guerra mundial que con el padre de ti salida exacto y que tenemos 1 2 como 4 6 como 4 videojuegos ahora así que realmente estoy emocionado por este videojuego de play e iré por la yo también manuel y por lo menos pensando de los otros anuncios o sea de like sé que hay más que un anuncio más grande que por lo menos me puedo recordarme pero también hay hubo otro anuncio que a mí me llamó mucho la atención durante el precio y es que nos enseñaron world of gudo que aunque fue un indie de su tiempo fue uno de los juegos más populares para la era del wii y yo sé que fue underwomen para mucha gente pero para los que lo jugamos sabemos que eso fue uno de los mejores de esa era pero el último anuncio grande que lo dije en las predicciones que tuvimos hace unos días atrás que le había dicho cap con había dicho en lo único que iban a enseñar un juego grande y que iba a ser de una franquicia de renombre y yo dije si está en el devil may cry o megaman esto lo más probable va a ser master hunter y que salió a lo último el tráiler más juez majestuoso de monstruo ante porque no es por nada lo que yo enseñaron yo quiero jugar ese juego porque se ve como un juego mucho más grande con más posibilidades pero teníamos a nation hay en primera fila que estaba ahí ni después la ese juego se ve brutal sale 20 25 pero yo creo que se merece el tiempo si nico cuán emocionado está por monter hunter wilds me emociona pero hay yo como espero yo como ser monster hunter o sea estoy familiarizada lo último que jugué yo de monster hunter fue que salió hace hace tiempito creo que fue como para el 2017 por ahí se me olvidó hasta el nombre y todo y anterior a ese los de los de 10 pero a este siento que le puedo dar una buena oportunidad porque me gusta como sabe o sea el ejercito que le enseñaron se ve nice soy yo lo jugaría personalmente obviamente eso sí si uno tiene tiempo porque ustedes saben que salen un montón de huevos y a veces uno dice así voy a jugar lo que si te voy a comprar y al final del día después con qué tiempo uno lo juega es lo que uno lo compra y lo apoya que es lo importante realmente realmente hay unas personas que realmente apoyan y son un grupo especial y son los viajes de edición de petro.com slash yo soy un gamer que para el mes de diciembre tenemos a guionel álvarez max berrio cruz josé rosado josé el kilín no el santiago fue kiwi y nando se parte de la comida en petro.com slash yo soy un gamer y antes que nos vayamos quiero tener esa conversación entre tú y yo cuál fue el mejor trailer mario nico cuál fue el mejor trailer que ustedes vieron el blade eso de manuel este sabe yo estoy seguro que el ejemplo está brutal pero tú sabes que yo no te voy a decirte que hubo mejor trailer que el de sega eso eso fue lo más hype brother bye bye bye